No soy el primero ni el último idiota Que se juega la bolsa, la vida y el alma por ti El futuro contigo es seguir tu tacón de pan dorado El presente a tu lado, pasado del fio de Tengo que hacer testamento por si sobrevivo Dejaré mi epitafio escondido, pintado hacia mí Mi venganza es la torpe esperanza de los que han perdido La nostalgia es la única foto que guardo de ti No te voy a engañar, tengo poco que dar Mis anhelos, mi labia, mis pocas Soy un hombre normal, es la curiosidad La que me hace perder tus formas La que me hace olvidar tus normas Eres mi fruta mortal, mi anticristo y mi diosa Mi ascensión, mi saliva, mi bufanda de espinas de rosas Mi consuelo de tontos, mi canción para solo dos Mi noche sin sal, mi tesoro en el fondo del pan Mi castillo hecho de esconder Mi castillo hecho de esconder El último idiota Que ha intentado atrapar una sombra con un calcetín Fui tan necio de oír de un tirón Tu cajón de pastora Y la ropa interior que olvidaste Lloraba por ti No te voy a pedir Yo no soy de existir Mi riqueza es negar tus limosnas Ya no suelo jugar Pero quiero apostar Todo el número y falta tus cosas Como el rojo chanel de tu boda Es mi virulaporta Alquiler de mariposa Virgencita reactiva Sana sea mi mantis feliciosa Mi consuelo de tontos Mi canción para solo dos Mi estatua de tal Mi tesoro en el fondo del mar Mi armadura hecha es con vos Mi castillo en el fondo del mar 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 Gracias.